Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Es maravilloso poderte acompañar nuevamente hoy aquí en el estudio de la matinal. Cuando tienes tiempo libre, ¿a qué te dedicas? Bueno, creo que muchas tenemos gustos diferentes, ¿verdad? Pero quiero que meditemos en que si a eso, a lo que nos dedicamos en nuestro tiempo libre, nos está ayudando a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Estamos colocando a Jesús en primer lugar? Hoy, la meditación trae por título, ¿Qué dice la Escritura? El versículo lo encontramos en Lucas 11, 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando el diablo se acercó a Jesús para ponerlo a prueba, el maestro se defendió de sus tentaciones mediante el argumento, La Escritura dice, o como traducen otras versiones, escrito está. Con esto nos dejó un mensaje muy claro. Su fe, su fuerza y su poder venían del conocimiento de la voluntad del Padre, aprendiendo a través de la lectura de las Escrituras. En su caso, del Antiguo Testamento. En el nuestro, tenemos la bendición de contar también con el nuevo. Tal vez nuestra falta de dedicación a la lectura de la Biblia explique por qué tantas veces no logramos vencer algunas tentaciones. Dice el 1ª de Juan 5.4 Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una fe que se fundamenta y se desarrolla con la lectura de las Sagradas Escrituras. Pues la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Esto también tal vez explique bastante por qué a veces, ante ciertas dificultades de la vida, nos falta fe y perdemos la esperanza. Creo que es bueno analizar a qué dedicamos las horas en las que no estamos ocupadas atendiendo la familia, la casa, el trabajo y la iglesia. Es más, creo que es bueno analizar si tal vez las horas que dedicamos a atender estas cosas están bien distribuidas desde el punto de vista de nuestros intereses eternos. La decisión no se puede postergar. Hemos de dedicar tiempo a la lectura y el estudio de la palabra de Dios. No hay otro camino para llegar a ser mujeres cristianas de éxito. Cuando afrontó la primera tentación, Jesús respondió, La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Dando a entender con ello, que la muerte física es preferible a apartarse de la voluntad de Dios expresada en su palabra. El pan físico, sin el conocimiento de Dios, lleva a una muerte eterna. Conocer y poner en práctica la voluntad de Dios, aun cuando falte el pan físico, conduce a la vida eterna. ¿Y de dónde viene ese conocimiento? De la lectura diaria, consistente y atenta de la Biblia. No la descuides, que ojalá, tú y yo de hoy en adelante, dediquemos más tiempo para leer y aprender de la palabra de nuestro Dios. Yo deseo para ti, querida amiga, un bonito día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!